Esta es una finca de un acre, casa de tres cuartos, dos baños. Esta casa califica para un préstamo de FHA, tiene un acre de tierra bien situada, centros comerciales, cerca de las playas, cerca del aeropuerto. Califica con un préstamo de FHA, están pidiendo 220 mil dólares por ella. La pueden dar con muebles o sin muebles, amoblado o sin amoblar. Tiene costa de todo, tiene piso de cerámica, tiene todos los electrodomésticos, la cocina. Es casi un acre de tierra que son casi 40 mil pies cuadrados de lote, donde casi que tiene una finquita que puede hacer gallinas o no sé, caballo. Usted necesita en un acre de tierra, tiene muy buen espacio para cultivar la tierra, tomates, árboles frutales, naranjas, mangos. De manera que esta es una finca con casa buena, que la pueden vender amoblado o sin amoblado. Que usted se hace por 220 mil dólares, con piso de cerámica. Llámenos, si quiere mirar esta finca. Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104. Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17. Todos los hispanos pueden comprar casa. Todo un hispano que lleve más de dos años en Estados Unidos, que sea ciudadano residente, puede comprarse su casa con FHA. O sea, en este momento es más barato comprar que rentar. Entonces, si usted no aprovecha este momento, nunca se va a quedar sin casa, porque la renta todos los días va a subir. Yo digo que entre un año, o póngale máximo dos años, la renta está al doble que hay hoy. En cambio, el morgue está a la mitad. Pero en este momento, usted paga de morgue la mitad, lo que paga es la misma casa de renta. Por eso usted está ganando cuando compra. Porque el morgue le queda fijo durante 30 años. La renta, una casa que esté pagando 1.000, 1.200, 1.300, dentro de 30 años estará pagando 10.000. En cambio, el morgue de esa casa de 1.200, 1.300, le queda a los 800, 900. O sea, si usted ha pagado tres años, cuatro años una renta, puede pagar una casa. Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias.